¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos jugando Ghost of Tsushima para PC Es la Director's Cut que salió hace no tantísimo en PlayStation 5 El juego de manera original salió en PlayStation 4 por allá de julio del 2020 Estamos hablando de un juego pues ya bastante, sí, bajita la mano, que ya tiene bastante tiempo Aquí nos están entregando algunas de las cosas que podemos equipar Y pues bueno, directamente podemos apreciar lo bonito que se ve, lo bonito que corre el juego Me salté únicamente la parte del tutorial para no aburrirlos tantísimo con esa sección Y sobre todo también para ver cómo corre el juego ya directamente cuando estamos en el gameplay Ghost of Tsushima creo que es un juego que es demasiado bueno en todos los aspectos Es uno de esos que yo pondría en la lista de imperdibles de los juegos contemporáneos Hay mucha IP de Sony que a lo mejor tiene altibajos, llámese God of War Que ha tenido cambios drásticos, mucha gente a veces ya no está tan convencida Respecto a los cambios que le hicieron a Kratos, ya sea en cuanto a su actitud, en cuanto a la historia Ni que hablar de The Last of Us, que pues bueno, no tiene muy contento a mucha gente Respecto a cómo ha manejado la historia Digo, no a todos, a algunos nos sigue encantando Pero a lo que voy con esto es que Ghost of Tsushima es de estas IPs de Playstation Digo, también es que apenas tiene un juego, entonces tampoco tiene mucho margen de error Pero es uno de estos juegos en los que incluso las personas que pudiesen ser haters de Sony No podrían encontrar un error en Ghost of Tsushima Es que es un juego increíblemente bueno en muchos sentidos En su historia, en sus gráficos, jugabilidad El simple hecho de entrar, el mero hecho de entrar y poder ver estos paisajes Mientras estamos explorando Creo que habla de la gran satisfacción que en verdad da Ghost of Tsushima al jugar Otra cosa rescatable, digo ahorita es porque estamos revisando la versión de PC Que es un juego que desde su inicio salió muy bien optimizado Cosa que honestamente, pues a veces es hasta actualmente complicado En juegos de PC, lamentablemente, con todo y que tengo una PC de gama alta Créanme que yo soy de las personas que sigue prefiriendo jugar en consola Por el tema de que siempre hay como que problemillas en cuanto a que Espérate una semana que llega el parche Resulta que no tiene DLC Resulta que hay que moverle aquí Que te tienes que meter a la carpeta Luego es medio complicado Y pues este juego directo on the go Pues corre demasiado bien Como pueden ver lo estamos jugando a más de 200 FPS Digo, reitero también es porque estamos en una En una PC de calidad alta Pero pues eso habla mucho de que incluso si no tiene una PC tan potente Aún así podrían correrlo a muy estable 60 FPS o más Sin mayor problema Creo que de las cosas que me gustan de Ghost of Tsushima De entrada, pues bueno, podríamos decir que es del juego Si no el mejor Porque esto tiene que ver con opiniones Pero si no es el mejor Si es uno de los mejores en cuanto a la temática samurái En cuanto al Japón feudal La verdad es que lo sabe desarrollar muy bien Desde los paisajes, los entornos El personaje, incluso el personaje principal Siempre me ha parecido muy acertado En el tema de que pues no es tan característico O sea, realmente se siente como un japonés más Y no en el tema, no diciéndolo de una manera mala Sino que muchas veces cuando tenemos un prota Pues tenemos que pues tiene pintada la cara Que tiene un peinado extravagante Que tiene la clásica espada que lo identifica O sea, como que hay muchas cosas Que justamente podrían caracterizarlo Y en el caso de Jin Pues sí se me hace como un fulano más Y aún así Logra destacar muchísimo Al personaje La historia Creo que es uno de los puntos más fuertes Y es que Vuelvo a lo que decía en el inicio Creo que todos sus puntos de Ghost of Tsushima Son bastante fuertes La historia Pues es sólida Es contundente No busca Justamente Vale la redundancia No busca ser rebuscada Ni buscar el hilo negro Ni irse por el tema fumado Sacar bestias de repente O O que sea ambigua Y que deje Pues como que temas al aire Para la interpretación del usuario No, realmente es muy muy sólida De esos juegos que Si me Me atrapó mucho El combate Ni se diga Puede ser tanto desafiante Como Pues como Como tranquilo No diría desafiante Al nivel de un Souls Para nada Para la gente Que a lo mejor No le late No se vayan por esa idea Pero Si ustedes eligen Tiene cuatro Dificultades La La más elevada Creo que se llama Letal Que en ese aspecto Pues si hay que ir Muy muy cuidadoso Porque nos One shotean A veces con Con ciertas cosas Por si ustedes quieren Un Pues un desafío Más Más intenso Pero también Podría elegir La más baja Para únicamente Apreciar la La story Y tampoco Sentirse tan Frustrados en Uy En Justamente En el juego Yo la dejé Normalita Cosa que creo que Está bastante bien Nada más que Miren aquí Si siento que Me estoy pasando Porque bajita La mano Si no Si dejo Que se me junten Todos También se va A poner Feo El asunto Uy Estoy En nadita De morir Y ya no Tengo curaciones Voy a alejar Un poco A ver si no Muero Ok Con este Creo que Voy a poder Recuperar Ahí está Estuvo bien Pensada La estrategia Les comentaba El juego Pues Se maneja Para los que No lo conocen Que sería muy raro Creo que Ghost of Sushi Es un título Que Aunque sea por título Lo deberían de ubicar Pues es un mero sandbox Es un Comparable Un Assassin's Creed A un Red Dead Redemption Digo nada más por Por decirlo De manera superficial Pero claro que Tiene sus Sus cosas Que lo Que lo caracterizan Bastante Y aparte De Lo obvio Como es el El entorno O la temática Hay muchísimas cosas Que Que podemos rescatar Miren aquí tenemos Por ejemplo Que recuperar Unos Estandartes En este lugar En este lugar Y ni siquiera Quiero centrarme Quiero quedarme Aquí como En este En este lugar Buscando O haciendo Una misión Específica Porque justamente Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero mostrarles Más que otra cosa Esto es como Corre el fuego Y yo también Checarlo Creo que puedo decirles De entrada Que Que va Sumamente Sumamente bien No hay bajones Incluso Aquí hay bajones Pues Miren aquí No sé si me va a dejar Hacerlo Creo que ya no me va a dejar Hacerlo No ya no Una mecánica que me gusta Mucho en Ghost of Tsushima Es el desafiar Digo aquí Entré por Tienes como que muchas Formas Voy a lo Assassin's Creed De cómo Abordar Los puestos O O los Los desafíos Puedo haber entrado Por la puerta principal Y esa es una de las mecánicas Que me gustan muchísimo En Ghost of Tsushima En la que si llevas Por la puerta principal Puedes desafiar Directamente Uno a uno Cara a cara A quien esté al mando En esta pequeña aldea O Hacerlo también De la otra manera Un poquito más sigilosa Tratando de Descabullirse Entonces tú Tú eliges Realmente como Como entrar Digo ahí Ahí podría quedarme Hacer el La historia Pero también quiero mostrarles Un poquito de De otros De otros entornos Tiene bastantes Tipos de De vegetación La Justamente la isla Donde andamos Entonces Prácticamente van a ver Reflejadas Todas las estaciones Los lugares Por donde Por donde Estén explorando Y les digo El simple hecho De quedarse A Apreciar El El juego Es un Deleite Es Es de esos juegos Que en verdad Como que Ay miren Me quedé aquí Atoradito Como que dan Cátedra De Quería Aventarme Para mostrarles El agua Pero no sé Creo que no está Tan profunda Como para Aventarme Creo que va a terminar Golpeándome Y miren Estos Estos paisajes Siempre me gustan Un montón Como pasamos De repente De algo verde Algo más amarillo Luego algo rojo Y luego algo rosa Y luego algo Más blanco El juego La verdad Es que Eh Si Si es muy Es muy colorido Dentro de su Dentro de su Propia seriedad Ahora Eh Otra cosa Que también creo que Es importante Mencionar Y añadir Es que Ghost of Tsushima Es el primer juego En PC Que agrega La sincronización Total Con cuentas Playstation Esto Recordarán Que lo quisieron Hacer hace no mucho Con Hell Divers Que hubo Hay un problema Y la comunidad Se levantó En armas Y tal 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 Y hubo un rollo Sobre Que pues No querían Pues bueno Al final Sony se retractó Porque supongo Que tiene que ver Mucho con el tema De Pues como no lo Implementaron Desde un inicio Pues le dieron Pues le dieron Como que El beneficio Al usuario De pues ok Tienen razón Mal Por parte de nosotros Por querer implementarlo Después Pero en Ghost of Tsushima Si ya les valió Y aplicaron la de Pues bueno Lo vamos a hacer Desde el inicio Para que no haya queja Y aquí si ya Lo implementaron Completamente Que Siga siendo Opcional Pero Pues creo que Es un gran feature Para las personas Que si tenemos Son Play 5 También tenemos PC Pues el hecho De tener Los juegos Sincronizados De reflejar Los trofeos Que tenemos En ambas plataformas Entonces es una Manera muy buena Como de seguir Nutriendo nuestro Historial de juego En un solo lugar O al menos Que se vea un poquito Más compartido Quizá no en un solo lugar Y es el primer juego Que lo Que lo implementa Así de manera Completa Como pueden ver Aquí También pueden encontrar Esta clase De misiones Emergentes Por así llamarla En la que de repente Vas caminando Y la gente Te empieza A pedir A solicitar Ayuda De distintas maneras Y Digo No me voy a regresar Rápido Al tema De la sincronización Y como dato extra Si ustedes Quisieran Transferir Socei File De Ghost of Tsushima De play A PC Si hay maneras No oficiales Si hay maneras No oficiales De hacerlo Por si ya Ustedes quisieran Transferir su partida Y creo que eso Podría ayudar mucho Para nada más Pasarlo y aventarse La partida aquí En un New Game Plus En el que ya tengan Todo desbloqueado Quizá Y se vayan Y se vayan más Directo Pero pues eso Lo pueden encontrar Ahí en guías Y en los foros Mismos de Steam Así que Pues nada gente Digo No quería Abromarlos muchísimo Con el juego La verdad es que Es un recomendado Era más por el tema De venir a mostrarles Lo bien que corre Lo bien optimizado Que está Pues Revisitar También de mi parte Ghost of Tsushima Que es un juego Que reitero A la fecha Es uno de De los imperdibles Que yo pondría Como imperdibles Me gusta muchísimo El juego Y si ustedes Tienen la oportunidad Ya sea a través De Playstation 4 5 O ahora en PC De poder jugarlo No la desaprovechen Es un juego Que vale Completamente la pena Por ahora me despido Yo fui León Y nos estamos viendo Hasta la siguiente ocasión